Los 5 modelos preventivos sobre la transmisión de infecciones Aerosoles, previene la transmisión de una enfermedad que se propaga a través del aire Precauciones, quien ingrese a la habitación deberá lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol glicerinado El paciente estará en habitación individual El paciente no podrá salir de la habitación a menos que requiera la realización de algún procedimiento De ser así, debe usar mascarilla bien ajustada La puerta debe permanecer cerrada sin seguro Los familiares deben usar mascarilla mientras estén dentro de la habitación Al salir deben retirársela Protector Ocurre cuando usted tiene una enfermedad o alteración en sus mecanismos de defensa Por lo cual requiere medidas especiales de protección Precauciones El paciente estará en una habitación individual Quien ingrese a la habitación deberá lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol glicerinado Usted no debe salir de la habitación a menos que requiera la realización de algún procedimiento De ser así, utilice mascarilla de alta eficiencia La puerta debe permanecer cerrada sin seguro Respiratorio Previene la transmisión de una enfermedad más compleja que se propaga a través del aire Precauciones El paciente estará en una habitación individual Quien ingrese a la habitación deberá lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol glicerinado El paciente no debe salir de la habitación a menos que requiera la realización de algún procedimiento De ser así, utilice mascarilla quirúrgica bien ajustada Quien ingrese a la habitación deberá utilizar mascarilla de alta eficiencia durante la visita o procedimiento Y retirarla al salir La puerta debe permanecer cerrada sin seguro Contacto Ocurre cuando usted tiene una enfermedad contagiosa la cual se ha propagado a su entorno A través del contacto con sus manos u otros elementos contaminados que lo rodean Precauciones Usted podrá estar en una habitación compartida con otra persona con su misma condición Quien ingrese a la habitación debe lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol glicerinado El paciente no debe salir de la habitación a menos que requiera la realización de algún procedimiento El personal de salud utilizará guantes, bata o gafas protectoras dependiendo de los procedimientos que le llevan realizar Verifique que los elementos para los niños hayan sido desinfectados con alcohol antes y después de estar en contacto con otras personas La puerta debe permanecer cerrada sin seguro Clostridium Se deben tomar precauciones especiales mientras permanezca hospitalizado para prevenir la propagación a través de las manos o elementos contaminados Precauciones El paciente estará en una habitación individual La puerta debe permanecer cerrada sin seguro El paciente no podrá salir de la habitación a menos que requiera la realización de algún procedimiento Quien ingrese a la habitación deberá lavarte las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol glicerinado El personal de salud utilizará guantes, bata o gafas protectoras dependiendo del procedimiento realizado Está restringido el ingreso de juguetes a la habitación Se utilizará ropa de cama, batas desechables mientras presente diarrea Estas precauciones serán tomadas durante la hospitalización Al regresar a su casa, el manejo de elementos, comida y ropa será igual al de toda la familia Si la diarrea persiste, recuerde lavarse muy bien las manos y limpiar las superficies que ha tocado especialmente en el baño